Voy a invitar a un amigo que se llama Gonzalo, es percusionista, toca el cajón Perón, así que yo no voy a ver nada que es fanático. Ya que estoy bastante tranquila, puedo pensar sin que te mandiga. Vuelve ante mi flor y ayer, donde eras todo para mí, en un simple beso, el gran comienzo de placer. Sin cantimar, te entregué mi vida, en un cristal, con pudor de niña. Contando que la fe, de todos me imaginé, pero perdí mi sistema, me equivoqué. Y después de ya, de pensar que eras un demonio, me puse de pie por mi bien y ya ves, y sé que no te odio. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí, es en mi corazón. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí, es en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí, es en mi corazón. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper, si no estás en mí, es en mi plan ya no se hace romper. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper. Te debes extrañar, cuando en mi plan ya no se hace romper.